La Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, realizó un nuevo donativo de equipos médicos para el pueblo nicaragüense con lo que se pretende reforzar la atención contra el COVID-19 en el país. Bajo el principio de seguridad humana con la cual se desarrollan las actividades de la cooperación de JICA, la entrega de esta nueva donación de equipos médicos se realizó a 18 centros hospitalarios para la atención del coronavirus. Los fondos de esta donación fueron valorados por 27 millones 963 mil 736 yenes con una equivalencia de 264 mil 450 dólares. Dichos fondos fueron canalizados a través del proyecto Mejoramiento de la Atención Primaria en Salud mediante el fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar Comunitario, MOSAF. La donación fue entregada entre el 2 y el 12 de agosto y consistió en 10 ventiladores y 50 nebulizadores, los cuales se distribuyeron a los hospitales de Ginotega, Matagalpa, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, León, Chinandega, Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas, Boaco, Chontales, Río San Juan, la Costa Atlántica Sur, Las Minas y Bilwi. De esta manera, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, continúa demostrando el apoyo al fortalecimiento de los servicios de salud que se brindan a los nicaragüenses a nivel nacional en el actual contexto de la respuesta sanitaria ante el COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.